Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. Córdoba mostró todo su potencial productivo, comercial y turístico en la ciudad de Asunción. En el nuevo Córdoba Day, una delegación multisectorial cordobesa se vincula directamente con sus pares paraguayos, promoviendo el intercambio y las relaciones comerciales e institucionales a través de presentaciones, rondas de negocios y experiencias culturales. Tras un análisis de oportunidades comerciales emergentes, se identificó los sectores con mayores potencialidades para el desarrollo a partir de las ventajas y potencialidades del intercambio comercial entre Córdoba y Paraguay, con énfasis en sectores estratégicos para ambas regiones, como maquinaria agrícola, economía del conocimiento, educación de posgrado, turismo médico y electricidad. La agenda incluyó el desarrollo de diversas acciones concentradas en una sola jornada, donde representantes de los sectores públicos, privados, académicos de Córdoba, y con la presencia del gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yayora, expusieron las ventajas competitivas para impulsar acciones de comercio internacional, inversiones y promoción turística. El 28 y 29 de septiembre se cumplió una década del reciclarte, con la presentación de grandes artistas de Latinoamérica. Gracias a Flow, los fanáticos de la música pudieron disfrutar de la transmisión en vivo en el Canal 25 y desde cualquier dispositivo esta histórica edición del reciclarte. El día 1, el line-up lideró la exitosa banda Los Fabulosos Cadillac, seguido por la Vela Puerca, el Colombiano Juanes y el Grupo Nacional Cachiporros. La cartelera proseguió con Paico, Ripe Banana Skins, Gauchito Club, La Bomba del Tiempo, Mauricio y las Cigarras, Tribu Sónica y Retobado. El día 2, la cartelera explotó con la banda mexicana Molotov, escoltada por Divididos. El atractivo de la noche también fue la vuelta de la popular banda de rock nacional Área 69. Más temprano subieron Tierra Adentro, Guasones y El Regreso de Dos Minutos. El segundo día también nos ofreció el atractivo de Mamonas Asesinas o Legado, Dante Spinetta, Gaia, Vecindad Autopsia y Paz y Florks. El festival más grande y querido lo viviste por Personal Flow. Bueno Bank sigue acompañando la pasión de todos los paraguayos fanáticos de la albirroja. Con facilidades para brindar una experiencia única a los hinchas en los próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas, caminó la Copa Mundial FIFA. Los clientes del banco podrán adquirir combos exclusivos de entradas para alentar a la selección nacional el próximo 15 de octubre ante el seleccionado de Venezuela y en noviembre ante la Argentina. Desde 100.000 guaraníes, los hinchas podrán acceder a ambos encuentros comprando sus entradas en los puntos habilitados. Además, abonando con la tarjeta de crédito accederán al 30% de reintegro y los que cuenten con la tarjeta albirroja accederán a un 10% adicional. Los combos son limitados y están disponibles desde el 4 de octubre. Bueno Bank seguirá apostando por el deporte nacional para vivir la pasión al máximo. Nisei presentó la nueva línea de Sony ULT en un evento exclusivo. Es la nueva generación de productos de sonido de la marca japonesa para los amantes de los graves. Esta línea sustituye a la XB de productos de audio. Los cuatro productos innovadores son ULT Feel 1, caracterizado por ser un potente speaker de mano, ULT Feel 7, el poderoso speaker portátil, ULT Tower, el imponente speaker torre y el ULT Wear, los auriculares de última generación con el noise cancelling mejorado. En Nisei son especialistas en tecnología y junto a TEN se enorgullecen de ofrecer a sus clientes los mejores productos con innovación tecnológica. Pilsen reafirma su compromiso con las comunidades locales al lanzar la campaña Canchita de mi Barrio, una iniciativa que ya tiene su trayectoria y que este año se une con la APF para impulsar el deporte en los barrios con todo el país. Esta edición cuenta con dos mecánicas que permiten a las personas postular a la canchita de su barrio o ganar premios. Las inscripciones estarán abiertas desde el 2 de octubre hasta el 2 de noviembre y podrán realizarse a través de www.canchita.com.pi donde se habilitará la plataforma para que los barrios postulen. Paso 1. Inscribir a tu barrio en la página web. Paso 2. Descargar y completar los formularios con los datos de tu canchita. Las personas podrán participar juntando las tapitas de todas las botellas de 940 ml y 340 ml con collarín verde. Tienen una letra de bajo para poder formar la palabra canchita. El barrio que junta la mayor cantidad de veces la palabra canchita será el ganador de la construcción de una canchita para su barrio. Banco Continental da un paso decisivo hacia la inclusión financiera de los paraguayos, poniendo en sus manos una herramienta que les permitirá crecer, reinvertarse y avanzar. Se trata del post virtual de Inelco, una innovación disruptiva que coloca el poder de cobrar al alcance de todos. A partir de hoy, cada paraguayo tiene acceso a su propio post a través de ContiMovil. La app de Banco Continental. Es importante destacar que la app no tiene costo de contratación y mantenimiento. Esta herramienta, completamente digital, permite aceptar todas las formas de pago. QR, link de pago, cuotas y pagos sin contacto. ContiMovil se consolida como la única app en Paraguay que te permite cobrar y pagar en un solo lugar, llevando a los usuarios a su nuevo nivel de libertad financiera, disponible en dispositivos iOS y Apple. En RadioCheck se vivió el Jackfest el pasado viernes 27 de septiembre, donde se pudo disfrutar de una jornada llena de premios y diversión por el mes de la primavera. Todos los que se acercaron a las tiendas pudieron presenciar competencias gamers, peluquería y barbería con los productos Babyliss y jugar al tejo de la mano de Tokio y mucho más. En el festival de audio se tuvieron descuentos de hasta 45% en artículos de sonido seleccionados, desde speakers hasta TVs. Además, por la compra de aires acondicionados Split, sigue vigente los beneficios de instalación gratuita hasta agotar stock. Como siempre, RadioCheck ofrece lo último en tecnología y una variedad incomparable de productos en sus más de 52 categorías y soluciones innovadoras que hacen la diferencia en la vida cotidiana de los fans de este producto. PersonalPay acompañó los 10 años de Pilsen Reciclarte ofreciendo beneficios a los usuarios, la cual consistía en pagar con QR desde la app para las recargas de pulseras cash en las cajas habilitadas en el evento, ubicados estratégicamente en tres puntos del anfiteatro, o sea, sucio en flores, y equipados con tablets y dispositivos móviles, impulsadores de PersonalPay guiaron a los clientes a realizar recargas quienes se llevaron obsequios directos. Pilsen Reciclarte fue un evento cashless. Esto significa que se puede cargar saldo en las pulseras para poder utilizarlas en las cantinas, en el área de gastronomía y en las tiendas de merchandising. Los clientes de PersonalPay tuvieron de esta forma la facilidad de realizar sus pagos para las recargas de sus pulseras a través de la app. Bristol continúa premiando a sus clientes con la promo más grande del país, 3.000 millones en premios, que sigue vigente. Y como Bristol nunca para, se sorteó el quinto premio, que se trata de una motobula rally más 20 millones en efectivo, premio que se adjudicó y de línea Asunción Villalba de Añasco, quien se suma a la larga lista de felices ganadores de las promociones de la mejor casa de electrodomésticos del país. Para el mes de octubre, Bristol trae los precios de locos, con descuentos imbatibles en todos los productos, con los mejores precios del país y pagas recién a los 30 días. Acordate que con todas tus compras, seguís participando de la promo 3.000 millones en premios, donde cada mes se sortean premios increíbles. Tenés muchísimas chances de ganar y vos podés ser el próximo ganador o ganadora. Hacés tus pedidos o consultas a través de WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519 4000 o comprando online en Bristol.com.pe. Banco Familiar, una entidad paraguaya de larga trayectoria y un firme compromiso de ofrecer experiencias únicas a su distinguida cartera de clientes, se presentó como banco oficial de Dreams & More. En su edición 2024, el pasado 26 de septiembre, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una experiencia exclusiva, con una variada selección de bebidas que abarca desde refrescantes vinos hasta innovadores cócteles, todo acompañado de bocaditos gourmet especialmente seleccionados para realzar cada sabor. Los principales distribuidores e importadores del país estuvieron presentes para deletar a los paladares más exigentes con sus propuestas más destacadas. Skip lanza su nueva línea con bioenzimas y tecnología micelar. Celebrando la libertad de expresión a través de la ropa, el evento estuvo diseñado para que los asistentes vivan una experiencia envolvente, con una muestra de prendas intervenidas de diferentes estilos y murales realizados para Skip por un artista del Club Touch. Además, ofreció un espacio para que los invitados puedan costumizar prendas y accesorios. Siguiendo la temática de vestirte como quieras, este evento se inspira en la libertad de expresarse a través de la moda, permitiendo a los asistentes lucir esas prendas especiales que siempre han querido usar. Los invitados tendrán la oportunidad de conocer el nuevo Skip que cuida el poder de tu ropa. La familia Tupi festejó con entusiasmo su 28º aniversario el domingo 22 de septiembre en Tupi Marketplace, en compañía de sus empresarios clientes, colaboradores, amigos y proveedores. El evento consistió en un festival auténticamente paraguayo, con artistas de primer nivel como las paraguayas, bandita tricolor, el show del abuelo, danzas típicas y un cierre espectacular con oasis de Villarrica. Tupi Arambotu es el símbolo de la alegría, música y diversión. La energía contagiosa de Tupi hizo que la fiesta fuera aún más especial, creando un ambiente mágico que todos llevaremos en el corazón. Hasta aquí por hoy en Empresariales. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¡Gracias!